¿Cuál es la razón por la que se llama Mariposa Farm? Pues la razón por qué se llama Mariposa Farm es porque siento que tiene mucho que ver con nosotros, la granja y lo que estamos viviendo. Para mí es como, es como las mariposas viven. Nosotros venimos de México, mi esposo tiene 24 años viviendo aquí en Washington, y yo tengo 15 años, y Mariposa Farm, Mariposa means like monarcas, butterflies, and they have a really special story about, they come, they migran from, ellos migran, ellos vienen de Michoacán a Canadá, migrando. Entonces los niños que ellos tienen en Canadá, ellos saben que tienen que regresar a Michoacán, no importa que sus papás no están más. Y eso es lo que tiene que ver con nosotros mucho. Y para mí fue como mi sueño cuando estaba joven, tenía 22 años cuando comencé la granja, pero estaba trabajando 13 años para otra granja. Y fue como cuando las mariposas comienzan a extender sus alas y vuelan, y es como mi sueño, como el sueño de ellas que vuelan y regresan a México. Entonces es como nuestro sueño, empezar una granja y extendimos las alas y vamos creciendo y creciendo, y es la historia de ¿Por qué Mariposa? Hola, mi nombre es Liz y estoy aquí con Joaquín López y Carlos López y nosotros somos Mariposa Farm. Estamos localizados en Everson, Washington, y vendemos nuestros productos en los Farmers Markets en Seattle y Bellingham. Pero este año estamos tratando de crecer nuestro CSI 2021. Como pueden ver, tenemos un ejemplo aquí de nuestras cajas. Tenemos dos tipos de cajas que es chico y mediano. El chico contiene 8 verduras y frutas. El mediano contiene 11 a 12 cosas de frutas y verduras. Como pueden ver, nuestra caja chica contiene ensalada, geles, zanahorias y scallions, leeks, radicchio, repollo, rainbow carrots y parnams. Estas son algunas de las cosas que tenemos disponibles por ahora en el invierno, pero en el verano crecemos alrededor de 70 a 80 variedades de frutas y verduras, como ejotes, cebollas, chiles, tomatillos, jitomates, pepinos, sugar snappies, y raspberries, blueberries, blackberries, and strawberries. Estamos tratando de ofrecer nuestro CSI para hacerlo un poco más grande este año y tenemos una meta para el 2021. Ojalá que puedan ayudarnos a crecer nuestra granja y nuestro CSI con Mariposa Farm. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!